Por otra parte, cámaras de seguridad captaron el momento en el que un conductor fue asaltado por un par de delincuentes, mientras que un tercer cómplice los esperaba en una motocicleta en la zona centro de Apodaca. Los hechos ocurrieron luego de que la víctima saliera de un negocio y al abordar su automóvil, los dos asaltantes llegaron y los sometieron con un arma de fuego. Uno de los desconocidos portaba un chaleco de seguridad, mientras que el otro hombre portaba un casco protector y se apoderó de una mochila. Sin mencionar detalles, una fuente del ayuntamiento confirmó que el conductor afectado interpuso una denuncia ante el CODE.